Cenobas y cenobes, niños y niñas, familiares y animales, por si alguien trajo su mascota. Prepárense por favor, porque va a empezar el programa de concurso más visto por la mamá del presentador. O sea, mi abuelita. El juego de la vida. Lo único que quiero hoy es entregarme en mi corazón. A la una, a la dos y a las tres. Porque me tocaba sacarla para seguir en el show. Bueno, se vino la bola por allá. Para el otro lado. Para arriba. Moviendo la colita por el punto. ¿Listo? Seis niños responsables. Uno. Venga, rápido. Véngase. Ahora cuando alguien lo regañe, hagan así. Eh... ¿Cómo le van a hacer al profesor, a todos? Eh... A la una... Uy, quiero hacerla. Porque para que el público se emocione contigo. Ahí sí. A las dos. Y a las tres. ¡Sí! Y resulta que ahora las familias ya no juegan. ¿Verdad? Entonces, ahora necesito dos familias que quieran jugar conmigo. ¡Con la hora, niños! ¡Eso! ¡Déjalo rápido! Bueno, con la hora. ¡Uy! ¿Qué le pasó? Eso le pasa por no alimentarse bien. ¡Cuatro! ¡Cinco! Bueno, ¿Usted por qué no la coge y me dice aquí lo que me da pena? ¿Quién ganó? ¡Nos dos! ¿Por qué? ¡Porque sí! ¿Le damos premios? ¡Sí! Y necesito un papá que tenga cara de cocodrilo. Papá del señor, venga para acá. ¡Apúrese! Apúrese que cuando diga cocodrilo tienes que gritar, ¿no? ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! ¡Ay! ¡Listo! Sigue el concurso. Sigue. Muy bien. Perfecto. ¡Cocodrilo! ¡Cocodrilo! Tigre Feroz es dando la vuelta y el aplauso del público. Entonces este... ¿Qué hora cuando le quitan la comida? ¿Se la damos? Sí. Tome, 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 tome. Es que hoy necesito saber cuál de ellos voy a bajar en el show. ¡Rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cójalo! 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 ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Eso! ¡Eso! ¡Dale el peatazo que está ahí también! ¡Aaah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!